Pilar Eire es una de las periodistas de este país que más conoce a fondo la vida de la familia real. Buena muestra es que nos ha desvelado datos de la misma, como la manera en la que Felipe VI fue conquistado por la reina Leticia. Y hoy nos ha dado una información más sobre esta. Pilar, lo que ha publicado ha sido la nueva operación a la que la monarca se está sometiendo. Y no, no se trata de una estética, como nos tiene acostumbrados. Va mucho más allá, aunque también tiene que ver con su imagen. Pilar Eire saca a la luz el objetivo de la reina Leticia. La periodista y escritora tiene un blog en la revista Lecturas, y es en este donde ha revelado un dato que nos ha sorprendido. Ha dejado de manifiesto que Leticia, y también su marido tienen un propósito muy claro. Quieren llevar adelante una nueva operación relacionada con su imagen, quieren mostrarse más cercanos con el pueblo. Pilar exactamente ha afirmado, atención, operación Campechanía a la vista. Los reyes han decidido bajarse de ese pedestal lejano en el que estaban colocados para marcar distancia con el rey anterior, de esa actitud encorsetada que los alejaba hasta de las personas que compartían con ellos los eventos. De esa expresión solemne que algunos tomaban por altanería, y que, a lo mejor, tan solo era inseguridad, para entrar de coz y de hoz en el terreno de lo que algunos llaman comportamiento natural y sencillo. Pero, ojo, que, como cuentan los actores, no hay nada más difícil que eso. A lo que Eire ha añadido, está bien que los reyes se suelten, pero que aprendan a hacerlo. Acto seguido, ella ha dejado de manifiesto que Felipe ya está dando los primeros pasos para ser mucho más cercano con el pueblo. Lo ha hecho en la inauguración del Congreso de la Lengua Española, celebrado hace unos días en Cádiz. Al ver a un grupo tocando cajones flamencos, él se sentó con naturalidad y se puso a tocar como si no hubiera un mañana. Lo hizo demostrando pulso y buen ritmo. Pilar Eire ha afirmado con ironía que él demostró esta habilidad oculta, detrás de la que se adivinan muchas noches sentado en el suelo. Y tocando los bongos mientras la chica más guapa de la fiesta le hacía ojitos. Noches con las que se refiere a las numerosas celebraciones, y juergas de las que él disfrutó junto a su primo Pablo de Grecia durante su etapa universitaria en Estados Unidos. Pilar Eire opina que la reina Leticia lo va a tener más difícil. La colaboradora de lecturas ha opinado en su blog que la reina lo va a tener más complicado para conseguir una imagen cercana. Claro, porque durante casi 20 años hemos visto una Leticia de perfil bajo, tan silenciosa que parece indiferente, tan contenida que parece antipática. Sin embargo, Pilar Eire considera que en ese proceso para mostrarse más campechana ha dado ya un primer pasito. Lo ha hecho grabando un vídeo por el 50 aniversario del programa Informe Semanal, en el que ella ya trabajó hace años. Un vídeo que, según ella, no fue perfecto. Pero pudimos darnos cuenta de que tenemos una reina que sirve para algo más que para llevar ramos de flores, cortar cintas inaugurales y veranear en Maribel. Bajo su punto de vista, para la esposa de Felipe VI, ahora que su hija menor también se va a estudiar fuera de España, empieza una nueva etapa. Pues queda culminada con éxito su principal responsabilidad. Empieza una nueva etapa con nuevos retos que quizás nos sorprendan. Lo del cajón flamenco y lo del mensaje televisivo solo es el principio.